Un gran placer, vamos a recibir a él, ya lo tenemos en línea, vamos a recorrer una obra que es magnífica, maravillosa, una obra del 1800, por allí 1897, como es Cirano de Bergerac, quien está en línea es Fernando Lupis, actor, uno de los actores de esta gran obra en el Teatro San Martín. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina Suaznavar te saluda. Sí, Romina, muchas gracias por comunicarse conmigo, la verdad, es agradable comentar cuando estás en un éxito, eso es muy loco, muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo? Porque la verdad, digo, vos sos un actor ya de muchísimo renombre, has hecho de todo, Fernando, obras de un lado y del otro, has hecho televisión, tenés una larga trayectoria, y una obra como esta, que por un lado hay muchos que la han visto, otros todavía a lo mejor nos están escuchando y dicen, bueno, realmente la quiero ir a ver. Quería preguntarte cómo fue un poco, por un lado la adaptación, ¿no? Después vamos a recorrer un poquitito también el resto de los actores y que nos cuentes tu personaje, ¿no? En esta gran obra como es Cirano de Bergerac. Bueno, todo esto arrancó hace mayo, cuando me convoca el Puma, Goiti, para, me dice, yo necesito aprender esgrima, y entonces nunca había hecho él, pero yo sabía que era, he jugado al fútbol con él, o sea, de los encuentros que tenemos los actores, esas cosas, y dije, bueno, vos parás la pelota, levantás la pera, es lo que pide un deportista, entonces dije, vas a andar bien. Bueno, empezamos en mayo, en el San Martín, frente a la, en el hall de Cunil Cavalellas, y ahí empezamos a hacer la rutina, y estuvimos siete meses en total dándole esgrima, y en el, y en el, al principio yo no entendía, porque el director me había llamado, Willy Landin, también para decirme que había que darle esgrima al Puma, y a, y a Valverde, que es el Visconde, yo no sabía que me estaban ofreciendo Valverde a mí, yo creí que tenía que darle esgrima a dos, y después, bueno, fue una maravilla, porque todos los días nos encontrábamos con el Puma, los dos somos muy, muy, este, muy religiosos, o muy profesionales con el tema del horario, y la, la entrega que tuvo el Puma, la entrega que tuvo conmigo, es, no, no la he tenido creo que con nadie, tan, tan, tan fuerte, tan, tan profesional, bueno, no estoy comparando con otros compañeros, pero este, este es un fenómeno, y él necesitaba tener el espíritu del esgrima para su cirano, porque no puede, un cirano que no sepa hacer esgrima en Francia, es, es imposible, así que bueno, salió bárbaro, y todos los días ensayamos, y pasamos, hacemos una pasadita cuando entramos en calor, así que, va todo bárbaro y está lleno de punta a punta, no lo puedo creer, la sala de Martín Coronado, todo de pie aplaudiendo, así que yo estoy re feliz pasando uno de los mejores momentos del teatro para mí, porque si bien el personaje es corto, poco, tengo poco, son cinco actos. ¿Cuál es tu personaje, Fernando? Yo soy el vizconde, va al ver que estoy a la disposición siempre del conde, que es Mario Larcón, una eminencia como, a ver, de la serie del año pasado, así que estoy rodeado de muy buena gente, ¿no? María Vadi, Mariano Macei, son los protagonistas principales, pero son muchos, ¿eh? Iván Moschner, Daniel Miglioranza, Larry Declay también, ¿viste? O sea, bueno, hay muchos, somos 30 en total, 20 y 28. ¡Qué bárbaro! Y todos en escena y entran y salen todo el tiempo, claro, es una obra realmente maravillosa, con mucho despliegue también. Vos recién mencionabas, claro, vos fuiste campeón de Esgrima, ¿no? Por allí, por los años 70, por eso es que, también le contamos a los oyentes, vos decías, bueno, me llamó para que lo entrene, ¿no? Al Puma Goiti, en este caso a Gabriel Goiti, y es evidentemente muy dúctil, porque recién mencionaba, jugaba al fútbol, bueno, también se ve que anda muy bien para el Esgrima, porque no es tan fácil, ¿no? El Esgrima, vos más allá de haber sido campeón, no es un deporte a lo mejor como puede ser hoy por hoy el fútbol, digo, hay gente que lo practica, pero no sé si es el común de la gente, ¿no es cierto? Bueno, lo importante es que siempre mantenemos, como somos un crisol de raza, tenemos mucha injerencia europea, ¿no? Los argentinos, en las provincias, en la capital, en todos lados, entonces tenemos ese mandato europeo de que la Esgrima fue, bueno, el primer deporte, uno de los primeros deportes de la vida, de la creación, más o menos cuando empezó hace muchos años atrás, y bueno, y acá hay muy buena estirpe, buenos maestros, yo tengo 56 años de Esgrima, empecé a los 14, hoy tengo 70, y soy campeón de mayores de 60, en mi terano, de punto de vista estoy tercero en América, en Uruguay salí los Panamericanos, que se hicieron hace dos meses, tres meses atrás, salí tercero, bien, bien, y bueno, en la próxima voy a tratar de ganar. Está muy bien. Fernando, ¿cómo son las funciones? Digo, ¿qué días están? Como para que la gente ya sepa y pueda ir directamente a sacar las entradas. Bueno, a los que nos están escuchando, fácil meterse en el Teatro San Martín por internet y se van sacando las entradas, son bastante económicas porque el Teatro San Martín tiene un subsidio importante del gobierno de la ciudad para que la cultura esté siempre presente. Entonces hay muchas salas, muchas exposiciones, de fotografías, cuadros, de todo. El arte está, se huele arte en el San Martín. Yo estoy re feliz porque es un poco la meca de un actor, ¿no? También trabajar en el San Martín. Yo trabajé en puestas de grima, un par de puestas, sí, en el San Martín, como la última vez hace muchos años, con Lisandro, con Manuel Callao. Mucha gente la dirigió, me voy a empezar a poner este vídeo, me voy a parar con los nombres. No te preocupes. Norberto Díaz, bueno, en fin, era un elencaso, pero yo quería trabajar como actor. Entonces, en el San Martín, ¿las obras es de miércoles a sábado? Sí, miércoles a sábado a las 20 horas, a las 8 de la noche, o de la tarde, como quieran decirlo. Y los domingos a las 6 de la tarde, a las 18 horas. O sea que estamos toda la semana, solo descansamos el lunes y martes. Y bueno, esto llevó 7 meses al Puma, increíble. Y espectacular. Llevó más porque él estudió desde enero, empezó a estudiar los textos, que muchos son en versos, y entonces con rima. Sí, sí, sí. Así que... Una obra maravillosa. Y después hay como una mezcla, es interesante la puesta, está muy interesante. La escenografía, el vestuario, música... Muchísima gente trabajando, ¿no? Aplauden de pie, todos de pie. Un aplauso larguísimo. Yo estoy recontra feliz. Bueno, nos sumamos, Fernando, a esa alegría. Te felicitamos, por supuesto. Y te agradecemos muchísimo esta entrevista con Hora 15. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a estar allí seguramente en los próximos días para verlos. Bueno, yo no dejaría de verlos porque termina el 17, no sabemos si se sigue el año que viene, yo supongo que sí, porque es una obra monstruosamente grande y bellísima. Así que se las aconsejo a todos los oyentes, vayan a ver, Cirano, que el Puma está delicioso y todo el elenco acompaña. Un cariño muy grande. Muchas gracias, Romina, por la nota y por esta posibilidad de llegar al público. Igualmente, Fernando. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias. Gracias por tu arte. Hasta luego. Hablábamos con Fernando Lupice, actor, ustedes saben, es grimista argentino y uno de los actores justamente de Cirano, allí en el Teatro San Martín, de miércoles a sábado a las 20 y los domingos a las 18 horas.